Este lunes inició la primera Semana Nacional de Salud Bucan 2019, mucho más que dientes sanos, con la meta de llevar a 22,540 estudiantes de 60 planteles de educación básica las técnicas de cepillado dental y aplicación de flúor. La presidenta del Sistema DIF, Adriana Herrera Zárate, realizó la primera aplicación de flúor dental alumno de la Escuela Primaria Donaciano Chavarría, para así iniciar oficialmente la campaña coordinada con el sector salud. El objetivo es disminuir la incidencia y prevalencia de las enfermedades dentales que más afectan a los niños y a la población en general. Es por ello que jardines de niños primarias y secundarias serán visitadas con estas jornadas para enseñarle a los niños la importancia de una buena higiene bucal que los mantenga siempre sanos. El jefe de la Jurisdicción Sanitaria Nº 5, Óscar Gerardo González Arrambide, señaló que en la campaña también se les enseñará el uso del hilo dental, les dará una dieta baja en hidrato de carbono y harán revisiones de tejidos bucales, pues de cada 10 niños generalmente se encuentran caries en 5 de ellos. El director de la escuela Alejandro Gámez Escobar y el alumno Derek Alberto Ruiz Lucero agradecieron esta actividad en la que también les regalaron cepillos dentales.